Llegó al comando a atrapar Suave, suave, suavecito Conmigo, chicanos, pibio Que pasos, suavecito Sigue, rique, pa Sigue, rique, pa Conquistando tus sentidos Internacional Panamania 97 Para el día de los asuntes El barrio del carnet La birmana suave Atrapado Famoso razón Si me estás dejando Diceños, bandera Organización del rato El nuevo valor de México Y yo ya Sabamos Publicidades en claspe Metado, modelos Muchos lo siguen Y muchos lo soñan Seguimos haciendo historia Amigas, alas, y tubos, ricos Y yo ya El coreano y el Jorge Y yo ya Para la bella de los asuntes Para la bella de los asuntes En el que se nace Mi compadre mis olas En la cinta El Fulby La banda de dieta verde Desde Traguan La ciudad de México Para brutos barrios La lucha de dieta Siempre somos y seremos Malditos Juggies Para el mundo también es no black Con Dios y Kevin Se ha cogido a Popeye Y los sinano Ventriles El famoso truco Desde el cielo Para el nero de sabor A bien mi disco Bailó a José El pequeño Víctor Y siempre con la mania Sabroso papi chulo Amoroso club de baile Somos popinos Juanito cabalillo Lunga huevo Víctor Os mando la chamaca Mayoros mollos unidos El famoso Costa Somos maquillera Siempre Paña 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 pa Paña 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 pa Paña 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 Y el famoso Sigi Rikipa Sigi Rikipa Sabroso papi chulo Sigi Rikipa Sigi Rikipa Y el famoso Desee Pa pa paña paña Para la maldita 16 Siempre maña Y ya se te borró Desde el barrio de Santiago Malditos pura Nos conviene El bendito Yuki Mucho eterno Palme de Piki Con sentido chulo El cachete Y el pedido El pedido El pedido Siempre maña Cuando yo veo Chicanos Y el pedido Chicanos La maldita es Menuda A la maldita Paña 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 Siempre maña El ratón chino Y el mamá La maldita es Es que Siempre maña Para pelis y sonidos El amor La gente brisa Son dos y tres Nosotros decimos Tres dos uno La maldita es De sesenta y uno Para la maldita Y el cabello Y el cabello Para el barrio De las ragas El barrio De la luz Para botas La mamá Y el chuki El tini pini Vamos a la amiga Y el charnel Y el chivas Alba Quierta la canela Y con padre El rico Y el famoso Sin dulce Siempre Paña 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 Y el famoso Sigue el equi Sigue el equi Llegó la paña papi Ahora Internacional Paña Noventa y siete Para el píter de Guatecumbia Florenticas De grisá Pozos Chama con la brazuela Para Tony Chicas Gasper Para 10 Traccioneras De carneras Diseño La balda Del alto nivel Para moros Veinticuatro Y el chapi Para Pancho Toro De su pollito Venido Para brisa La pequeña Wendy Los moros Veinticuatro Para el pequeño Sede Yustis Ya de diciembre España El famoso Boiler Pancitas De ver El Boiler Sabroso Nene Cinco De baño Para El famoso Gozú Inseparable De su pollito De su pollito De su pollito Y sabroso Para pañitos Tiri Pachitos Hasta que Dios Lo decida Camanú Cumano Las chimas Por los pinches Tarnaditos Rosal La chita Da bicho La chita De su pollito De su pollito Para el chute Bayezo Pedro Para mamas Tarni Chatilla Siente Estrani Para la banda Reveladora Reñechero Chiricas Rafa Marieri Chiquisoso Los que bailan Bonito No nos vamos A llevar A Toluca Otra vez Para Richard Ibai Y el cantante Roberto Carlos A ver si no se atraviesa Otro puente Al ritmo de baño Maldito Poder Me invito Yo mismo Yo también El negro piqui Maldito Chorros Estrequitas Siente Baño Baño Con el dedo Chicano Dile Con el dedo Chicano Dile Que va a gachar No me dais siete Suéltale muñeco Llegamos domingo Nos reportamos El concepto de la loma El famoso DJ Mañé Sonido misterioso Aditos de la brocho Luisito Dilega Siempre Farias Y la mafia Quisque Que bonito Lente Sabor Para Chicharri Y sabor La nena De sabor Mi compadre Mauro Esta noche Para Para el bebé El sabor El sabor Y su abuelito Aniel Se enseña Quiero Mi cocó Por Ver ¿Por qué? Por Burby Pistola La mala La mala La mala Que viene Desde el agua Mi compadre Burby Para las otras escuelas del pequeño viste Bailando se ve Celina y José Y a ver Su abecito, su abecito Que pega Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el palazo Llegó la paña, papi Ahora Internacional Noventa y siete Para la Polina Galí La pequeña Y Y se ve con la magia Para niños dos ocentes Barrio del Carmen La pequeña América Para chiquichicos arte La tos y periós dos patocitos Cami Hermanas Juárez Y el pollo Chapa con la plazuela El alto nivel Y sal Para que se les da Ir como San Felipe Siempre en mania Para Rossi Quintana Sabón Otra vez enanito Para mi pequeño Chiquito Y su jefe Chiqui Y su jefe Chiqui Los nenes de sabor Para Rossi Quintana Luisito Quintana La famosa Castregor Y siempre con la magia Con el dedo Chiqui 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 El Isabel Chávez Chiqui 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 Gracias.